abrir un archivo nuevo en blanco y lo vamos a guardar como un libro habitado para macros entonces vamos a ir a archivo lo vamos a guardar esta PC examinar y lo guardamos acá clase 1 y acá lo guardamos con un libro habitado para macros libro importante, le pones un nombre clase 1 ponemos acá macros ya, libro de ser habitado para macros, lo guardamos ok el segundo paso tenemos que tener la ficha programadora activada vamos a activar la ficha programadora nos aplicamos en archivo hacemos clic en opciones archivo opciones personalizar la cita de acciones y acá vas a tener la ficha programador o desarrollador depende de la versión que tengas de office en este caso voy a activarlo programador acepto y debe aparecer acá la ficha programadora hasta ahí debes tener correcto la ficha programadora y acá en programador vas a encontrar el grupo código complementos, controles xml y ahora si continúo ya, hay comentarios que las pausas que de repente hubo sus intervenciones esa parte no lo grabo solamente grabo cuando yo hago los ejercicios o realizo los casos ya, por si acaso ya, ahora si una vez que tenemos el ficha programador usted encuentra acá un botón de nombre Visual Basic acá ¿cierto? encuentra el botón macros grabar macro usar referencias relativas y seguridad de las macros ok nosotros hacemos clic en Visual en Visual Basic dentro de Visual de repente ustedes no encuentran estas opciones que yo tengo marcadas ya acá dentro de Visual van a encontrar primero lo que es la ventana de proyectos ya y en este caso la ventana de propiedades ya estas ventanas pueden desaparecer no puedo ver nada pero tengo dos barras la primera barra que es la barra de menú que está en la parte superior que se encuentra acá donde encuentras archivo edición ver insertar formato depuración ejecutar herramientas complementos ventana y ayuda y debajo una barra estándar que muestra el icono de Excel para que puedas insertar formularios guardar los cambios lo que es ejecutar una macro que es F5 dice interrumpir control y se acaba de restablecer modo diseño explorador de proyectos la ventana de propiedades el seminador de objetos la caja de herramientas y la ayuda ok tenemos esas opciones que nosotros vamos a poder encontrar dentro del entorno si yo quisiera la ventana de propiedad la ventana de proyectos simplemente hago clic en este icon o presiono control de error clic y aparece la ventana de proyectos analizamos un poco la ventana de proyectos tenemos el proyecto que está en la parte superior que se llama bba project clase 1 macros y bba xlsm esta es la extensión de este archivo donde yo voy a grabar mis macros y las voy a guardar luego tenemos una carpeta microsoft excel objetos ¿qué objetos encuentra? encuentra este libro y una primera hoja que es creado el software mío tiene cuatro hojas ya no importa puedes tener cuatro hojas en tu archivo que es abierto ya eso viene por descarte a veces por defecto en mi caso es una sola hoja acá aparece mi libro son los objetos con los cuales yo voy a trabajar ¿qué macro voy a programar? ya ok ahora ¿dónde se guardan las macros? las macros se guardan en procedimientos se van a guardar dentro o sea tú puedes construir una macro a base de procedimientos o funciones ya y quieres que realicen ciertas acciones o automaticen procesos que de repente repites constantemente a ese es el fin que ustedes quieren llegar ok ahora ¿dónde se guardan? se guardan en módulos una macro que tú construías sea un procedimiento o sea una función siempre se guarda dentro de los módulos entonces mira yo voy a ubicarme ¿correcto? voy a ubicarme acá en menú insertar y acá dice módulo ya hago un clic y se crea en la nueva carpeta doy nombre módulos y dentro de ellas módulo 1 y se visualiza de esta forma ¿correcto? se visualiza de esta manera ok hasta ahí me confirmé ahora nosotros estamos acá dentro del módulo módulo 1 acá nosotros vamos a generar nuestras macros en todo este entorno ¿ya? ok y también vamos a poder ejecutar nuestra macro para dar un funcionamiento ¿ya? podemos cambiar el nombre del módulo si mira si yo activo la ventana de propiedades que es con F4 va a aparecer acá esta ventana de propiedades depende del objeto que se ingrese va a ir cambiando eso ¿ya? entonces mira yo me ubico acá módulo 1 mira fíjate que aparece name la propiedad name de módulo 1 lo puedo borrar y acá escribo selección selección 1 ¿ya? todo junto sin separación ¿no? enter ya ok ahí está fíjate que al módulo 1 le cambió de nombre módulo 1 ¿no? y acá voy a ingresar una primera macro voy a poner sap la palabra reservada mira tenemos sap para colocar como valor inicial y un procedimiento ¿correcto? luego a continuación ponemos en este caso nombre vamos a poner acá selección 1 1 ahora esto confunde un poco ¿no? porque porque no puede llamarse el nombre como el módulo ya vamos a ponerle selecciones para no tener confusión selecciones ya ahora sí ok ya vamos a poner acá sap selección 1 ahora sí 1 y eso es todo y luego usted presiona enter ya presiona enter y genera en este caso un primer procedimiento ya puede generar ese es un procedimiento más adelante nosotros ya vamos a generar funciones una función función ejemplo 1 1 ¿no? entonces tú puedes generar un procedimiento o una función un procedimiento a diferencia de una función un procedimiento te puede devolver varios valores como resultados ya puede realizar varias acciones que terminen de repente el resultado en varias celdas una función devuelve solamente un resultado en esa celda nada más sea en este caso las operaciones que tú desees pero solamente devuelve un resultado esa diferencia si tú usas las funciones si la función buscar b la función y la función o o sea cualquier función si te das cuenta cada función lo único que hace es devolverte ¿qué cosa? un resultado después de colocar todos los argumentos que incluye dependiendo de la función que tú elijas ¿cierto? lo mismo sucede acá tú puedes personalizar o crear tus propias funciones ¿ya? entonces puedes generalmente necesito una función que determine ciertos valores que hago dentro de mi trabajo lo puedes crear correcto en el caso de los procedimientos que se encuentra acá un procedimiento puedes tú ingresar distintos valores que realicen distintos resultados en varias celdas o rangos ese es el detalle distinto ¿no? un procedimiento devuelve un solo valor como resultado un procedimiento puede devolverte varios valores como resultados ok en este caso nosotros vamos a trabajar con un procedimiento que es el de acá vamos a seleccionar una celda vamos a definir acá mirá cuando empezamos con la primera range abrimos paréntesis y elegimos la celda A1 cerrados paréntesis punto y lo seleccionamos ya esa es la primera macro que vas a generar esta macro ya mirá yo puedo ejecutarlo de dos formas hay varias formas de ejecutar esta macro después voy a hacer clic acá y de ahí me voy a mi Excel y me voy a dar cuenta que ya va a estar seleccionado la celda A1 mirá hago clic ejecuto la macro acá estoy dentro mira ya estoy dentro de la macro me voy a Excel y mirá este A1 yo lo puedo dejar por acá mirá ya lo dejo en cada cuatro regreso simplemente clic en el botón pero tienes que estar dentro para que ejecute si no te va a pasar lo que me pasó a mí estoy acá afuera ejecuto y dice no sabe qué macro va a ejecutar cuando estoy dentro clic y simplemente ejecuta ya está o dice que estás ejecutando esta macro vas a Excel y fíjate dónde está ubicado en A1 ya voy a ubicarlo por acá otra forma tienes acá el costo de Visual BNC tienes el botón macros ya macros haces un clic buscas acá la macro que has creado que se llama selección 1 ejecutas fíjate que ya se ejecutó está bien ya se ejecutó ok vamos con una segunda vamos a trabajar con esto ya otra manera de ejecutar la macro miren otra forma como ya has creado selección 1 te vas a sacar la barra de acceso rápido hace un clic y acá dices la opción que dice más comandos mira acá está la otra forma de ejecutar la macro barra de acceso rápido más comandos ya una vez que se encuentran acá en esta ventana profe ¿cómo llegó a esta ventana? ok estás acá te vas a la barra de acceso rápido a la parte superior y acá le dices más comandos ya una vez que usted se encuentra acá acá dice comando disponible recuerda antes la cinta de opción estaba acá la que activaste y debajo dice barra de acceso rápido ok acá estamos acá dice comando disponible busca la opción macros macros y es posible que de repente aparezcan varias macros otras que están ya definidas por por el mismo microsoft que eso es lo que debe menos tú buscas la macro que le has puesto tu nombre que es esta selección 1 y acá mira la sección correcto la puedes agregar agrega mira la seleccionas y le das a agregar fíjate acá está si no te gusta el icono que tiene le cambias el derecho pongo acá en la opción inferior mira seleccionas y aquí dice modificar ¿ves? y le cambias pues quiero profesor y esta pelotita ok ya está ok mira ahí está vuelve a enviar y aceptamos entonces mira estoy por acá y acá aparece mira ahí está tu macro clic ejecuta clic ejecuta clic ejecuta ok ahora hacemos lo siguiente vamos a terminar vamos a determinar otra forma ejecuta una macro solamente quiero para que sepan las formas ya hemos hecho a través de este botón hemos hecho a través de macros hemos activado desde el mismo entorno de programación que es a través de este botón y la tercera mejor dicho la cuarta forma es a través de una forma que tú insertes mira yo puedo dibujar cualquier forma voy a dibujar una careta feliz por acá lo voy a dibujar y ahí está mi careta feliz cambio de color y ahí está mi careta feliz correcto esta forma que yo inserté también le puedo asignar para que ejecute la macro que acabo de construir entonces mira le hago clic derecho asignar macro mira asignar macro y elijo la macro que tiene selección 1 ejecutar ahora sí clic fíjate puedo ubicar por acá ejecuto la macro ahí está realizamos esta acción entonces ya tienes cuatro formas de poder ejecutar una macro estamos bien correcto ahí está la primera macro selección 2 selección 1 rango ese tercero selección 1 celda D4 la cuarta va a seleccionar la celda E5 y por último la quinta macro va a generar la selección de todas las hojas de todas las celdas de una hoja ok vamos a ir por acá vamos a ejecutarlas selección 2 este es el rango selección 3 una celda determinada selección 4 7 recuerda y la última que selecciona todo selecciona todo ahí está toda la hoja completa en base a eso ya ahora vamos a seleccionar otra forma de seleccionar todo un cuadro ya miren chicos yo puedo elegir acá un rango de valores mira y voy a ponerle valores ya voy a poner acá 50 y lo copio control enter ya de nuevo mira me ubico por acá está bien selecciono un rango pongo un valor 80 y para que se copie ese valor sobre todas las celdas control enter ya está ahora de esta selección te das cuenta que hay una celda que está en blanco ¿cierto o no? a esta celda se le conoce como la celda activa ¿está bien? de todo lo que tú selecciones siempre va a haber una celda que sea resaltada se ponga de blanco a veces piensas que no se ha visto no pero si está seleccionada esa celda se va a la celda activa ok ya a ver hasta ahí ya tú lo que haces es tienes acá una opción para poder trabajar solamente ver el procedimiento solo o de forma global ver todo completo voy a escoger esta segunda opción mira voy a escoger esta segunda opción mira acá segunda opción marco y acá genero mira fíjate que la última macro que me muestra es la selección 5 voy a poner acá selección 6 6 y fíjate que ahora solamente me permite ver la selección 6 si hago acá completo ver todo completo veo todo simplemente acá veo una parte entonces voy a seleccionar acá varios rangos entonces voy a definir acá selecciono de A1 perdón era de B4 voy a generar hasta B4 hasta D8 coma voy a seleccionar de E6 hasta hasta G a ver 9 dos rangos hasta ahí a ver punto selecciono ya entonces mira selección 6 pico por acá ejecuto selección 6 ejecutar de B4 hasta creo que por la continuación sí creo que acá vamos a ahorrar estos dos comas acá me los separamos ahora sí ya ahora sí seleccionamos y ahora sí ejecuta ¿no? ahí está dos rangos distintos B2 a D5 B2 a D5 B2 D5 ejecutamos ahí está ¿no? dos rangos distintos que tú puedes seleccionar ya sí menos la coma menos la coma acá coma y si se agregan de repente quiere irse acá a 1 coma por acá quiero de repente de H1 hasta H10 o sea ya sí puedo agregar mira ejecutamos guardamos acá macro 6 selección 6 ejecutar y ahí está la selección ¿no? fíjate cómo está construyendo varias selecciones ¿no? ok completen ya muy bien voy a crear otra macro se llama selección 7 y acá voy a decir range quiero que selecciones desde la celda A1 mira vamos a hacer forma individual hasta la celda D10 y esta es otra forma de seleccionar ¿eh? ahí coma acá entonces mira si selecciono acá selección 7 fíjate que mira de A1 hasta de 10 ok ponemos un extremo coma los separados los extremos los dos entre comillas y funciona ahora si esto lo hubiera sido sin dos comillas que sería selección 8 también estoy copiando acá hasta acá esta es la selección 8 entonces si hubiera evitado las comillas he puesto una coma mira lo que hace coma regreso selección 8 y solamente me elige los dos extremos mira esta es la selección se supone que hay que seleccionar todo esto eso es lo que yo he determinado pero al momento de ejecutar la macro fíjate que lo que hace selecciona solamente esas dos celdas ¿ves? nada más hay diferencia que el caso anterior 7 que pones entre comillas una coma significa este es el inicio y este es el final sería selección 8 vamos a poner acá sub selección 9 y vamos a poner acá range y vamos a poner acá a partir de A1 quiero que selecciones coma hasta la celda activa active cell active cell cierra paréntesis punto cell ya esa celda activa a ver estoy comprando estas tres fórmulas fíjate lo que vamos a analizar acá ya entonces si yo digo A1 hasta celda activa mi celda activa es donde yo me ubico ¿está bien? entonces yo defino acá mi celda activa selección 9 mira acepto y lo que hay es seleccionar desde la celda A1 hasta la celda activa dice si yo coloco mi celda activa acá entonces ejecuto selección 9 y funciona en ese caso ok y son selecciones lo que estás creando son procedimientos para seleccionar ya vamos con otra vamos a decir al revés voy a trabajar acá la selección 10 le voy a decir acá range desde desde la celda activa hasta hasta la celda vamos a poner acá E8 punto select ahora vamos a ver como la celda 10 entonces esto quiere decir si yo me dedico por acá cierto hasta la celda E8 ejecuto la macro y ya selecciono selección 10 ahí está estoy acá mira estoy acá selección 10 ejecutar ahí está hasta la celda E8 o sea cualquier rango que yo ubicación que yo esté selecciona con la celda E8 vamos a ver acá E8 ahí está a ver vamos por acá ahí está sea en la ubicación que yo esté siempre va a tener ese punto de partida donde tú estés igual lo va a seleccionar a esta subicación ahí está si queremos acá un rango un solo valor ya ok si yo quisiera seleccionar este cuadro mira si quiero seleccionar este cuadro voy a usar esta de acá mira voy a poner acá sub selección 11 ya y voy a poner acá selección punto cura región región punto select ya esto selección es una instrucción que lo que hace es seleccionar todo lo que esté a su alcance selección es una selección sobre lo seleccionado mira nosotros definimos acá voy a regresar me voy con cualquier parte no puede estar dentro porque si tú te ubicas acá y tú ejecutas esa macro que es la macro 11 no funciona nada porque no hay nada que se está cubriendo en una región no hay datos en cambio si usted se ubica acá dentro del cuadro en cualquier parte usted marca la opción selección 11 lo que hace es seleccionar todo cuadro que tenga datos e información sea cualquier cuadro o sea este pequeño o puedo tener este valor dentro de acá cuadro mucho más grande mira me dedico por acá digo selección 11 y mira lo selecciona ves selección 11 y ejecuta esta selección de un cuadro con esta última opción que es selección punto curio en región punto select ¿no? completemos por todos vamos a selección 11 selección 12 ya vamos a ver acá range vamos a definir a partir de una ubicación voy a poner selección selección coma a partir de lo seleccionado ¿hasta dónde? digo hasta selección selección punto en punto en y acá defino hasta el final de la columna vamos a poner acá xl2 cerramos paréntesis punto cl ok esta línea nos va a permitir seleccionar desde un punto inicial al final de una columna si quieres colocarle un comentario le pones un apóstrofe apóstrofe ya y colocamos comentario acá selecciona del inicio de una celda hasta el final hasta el final con un apóstrofe de la columna siempre y cuando haya datos jóvenes siempre y cuando haya datos o sea un ejemplo si me ubico acá al inicio mira al inicio de cualquier columna y lo que hace es seleccionar de ahí hacia abajo hasta el final de la columna por seleccionar desde un inicio tú defines acá selección 12 hasta el final ahí está mira te ubicas acá siempre al inicio 12 si quieres acá mira acá hasta el final mira todo esto de acá mira si seleccionó fue hasta el último hasta el último valor hasta la última fila porque no hay nada selecciona toda la columna pues es un punto inicial de acá hasta el final ahí estás de acá hasta el final ok ahí está y si queremos de una partir vamos a selección selección 13 definimos acá range selección que estamos a partir de un punto inicial que sería cualquier celda porque tú pones a1 significa un punto inicial no acá es de cualquier celda el inicio de una columna hasta selección punto en te quieres a la derecha xl xl en este caso right en la carta right ya está correcto hacemos paréntesis punto sale ya sería a la derecha ¿no? copiar esto por acá comprébenlo este 14 y este es 15 acá xl vamos a poner hacia el final hacia el inicio si así estás al final quieres seleccionar hacia arriba ya con esta opción esto va al inicio selecciona desde el inicio de una celda en este caso selecciona una celda y lo que selecciona es hacia la parte superior y esto hacia el lado izquierdo hacia el lado izquierdo ¿correcto? comprobamos mira si me dejo acá sería la izquierda selecciono creo que a la izquierda le puse esta ok no ahí se va hacia arriba la 14 va hacia arriba entonces mira si la 14 si elijo la 14 va hacia arriba ¿ves? vamos a ver la 15 la 15 creo que sí a la derecha ahí está y la 13 la 13 va a salir hacia la derecha ahí está y la 12 ya sabes que es hacia abajo ahí está ok ahí tienes selecciones por columnas perdón la función desref si han llegado a nivel lanzado recuerden un poco cómo trabaja la función desref comentarios díganme si, no profe la función desref es una función que te permite tener un desplazamiento mira si yo tengo acá ya la función desref tiene tres argumentos fundamentales para poder moverse que es la la referencia el desplazamiento en filas el desplazamiento en columnas y por acá viene lo que es las selecciones que viene alto y por último ancho esos son los cinco argumentos de la función desref pero una similar similar a en programación en la función offset acá solamente trabaja lo que es la fila y columnas en la parte de programación ya ese es similar o no decir igual marcas una ubicación aparte de esa ubicación hace un desplazamiento filas y columnas esos argumentos son iguales este argumento voy a poner de rojo es igual a este argumento de acá para que tengas una idea ¿no? y este argumento de columnas es lo mismo que este argumento de columnas ya eso para que tengas una idea ¿correcto? ¿y qué es lo que hace si me ubico acá? ¿ya? y digo offset 2 de 1 ubicado baja 2 2 filas 1 2 sigo desde acá offset o de red menos 2 sube 1 menos 1 menos 2 sigo offset en este caso columnas 1 se va a la derecha sigo de la ubicación que estoy columnas menos 1 hacia la izquierda o sea lo que tú haces es tener un desplazamiento desplazamiento ubicaciones comentario ¿se entiende? para eso sirve la función oce o de red a partir de una ubicación lo que haces es moverte hacia arriba moverte hacia abajo moverte a la derecha o moverte a la izquierda pero para desplazamiento los valores pueden ser positivos o negativos va a depender de eso si usted me dice profesor de acá me quiero mover hacia abajo quiero llegar a este valor voy a poner acá 5 si yo lo puedo decir con la función de red mira de red digo a partir de su ubicación me quiero mover hasta 5 entonces sería siempre la celda que tú elijas o el valor que tú elijas siempre va a ser la fila 0 o la columna 0 a partir de ahí comienzas a definir cuántas filas vas a bajar cuántas filas vas a subir cuántas filas te vas a mover a la derecha o cuántas filas te vas a mover a la izquierda ¿correcto? siempre va a ser así entonces como quiero mover estas 5 son 2 filas porque la fila donde estoy la celda donde estoy ubicado yo es 0 entonces abajo es fila 1 fila 2 entonces digo 2 filas 0 columnas porque estoy en el mismo lugar y ves ahí tienes 5 como resultado es lo mismo que vamos a hacer con Oxed cuando estemos en programación voy a poder moverme ahí está la fórmula si te quieres mover a la derecha muy bien acá a la derecha te estoy esperando a ver 20 entonces digo igual desre referencia me muevo de 0 filas 2 columnas de la derecha ok tengo 20 ahí está me quiero mover acá 7 igual desre referencia esta ubicación coma como esta es arriba negativo si este es 0 este es menos 1 menos 2 menos 3 menos 3 menos 3 filas 0 columnas ahí está 7 me quiero mover acá y acá el valor es 17 igual igual desre referencia coma fila 0 columna menos 3 ya le he dicho menos 1 menos 2 menos 3 ok listo quiero moverme de acá hasta acá ya que estoy esperando 20 25 listo ya mira acá 25 de acá 0 0 0 una fila dos filas una columna le digo desre de esta ubicación me estoy moviendo dos filas una columna esta 25 entonces puedes jugar con el desplazamiento en filas y en columnas lo mismo trabaja con Oxet vas a definir cuántas filas quieres bajar cuántas filas quieres subir cuántas columnas a la derecha cuántas columnas a la izquierda te quieres mover ok ok mira selecciono 16 ejecuta o sea de la ubicación a eso estoy definiendo mi selección número 16 1,1 pero si le pusieran 0,0 sería mi ubicación 0 filas 0 columnas entonces yo defino acá estoy acá solamente se va a quedar ahí en la selección mira voy a definir acá macros selección 16 ¿sabes? en cambio si le pongo frente acá 1,0 una fila 0 columnas a partir de la selección activa entonces al final estos dos valores entonces vamos a ver acá definimos la macro 16 ejecutar ahí está si le pongo en vez de 1 le pongo 5 mira definimos de acá selección 16 ahí está 5 son 6 celdas ¿por qué? pues incluye 0 ese es 1 2 3 4 5 6 selecciona todo esto es todo lo que va a seleccionar entonces ahí tienes tu active sell offset a partir de ahí ¿no? entonces voy a poner acá sub selección copy por favor 17 ok evidentemente desapareció acá voy a poner range a partir de la celda activa coma active sell punto doxel voy a definir acá 5,4 5 filas 4 columnas punto sell voy a ubicarme acá y estas serían las últimas dos funciones que he creado ahí está para acá no si no son 16 acá están arriba acá la fuerza voy a volver hasta el final ya ok ahí está ya esas son las últimas hasta acá ya ahora vamos a aprender miren en el caso de offset de de acá de de red teníamos dos argumentos más que era ancho alto y ancho en la parte de programación la misma función no te permite diferente obtener más argumentos que es offset porque termina solamente en los argumentos fila y columna pero si te permite a través de otra función más que voy a agregar poder seleccionar alto y ancho mira si yo se ubico acá ya a ver ya voy a seleccionar voy a ubicarme acá y selecciono este rango ya miren quitarle color voy a seleccionarlos ya ahí está mira voy a mover esto más abajo ya acá ya entonces mira yo quiero ubicarme acá entonces si yo digo acá igual de red me voy con una posición y a partir de esa posición esto se llama hacer la activa me voy a mover hasta acá hasta 25 me estoy moviendo dos filas dos filas una columna dos filas una columna ya estoy en 25 ¿te das cuenta? me puede mover dos filas una columna y estoy en 25 a partir de la referencia ahora ¿qué hago? a partir de ahí quiero seleccionar bien alto alto chicos es selección de filas a partir de acá que estás ubicado tú dices ¿cuántas filas? si tú seleccionas hacia abajo el número es positivo ¿cuántas? fila 1 fila 2 fila 3 ¿correcto? entonces yo digo quiero seleccionar 3 filas 3 filas ¿cuántas columnas? ok si tú seleccionas hacia la derecha a partir de la ubicación las columnas son positivas columna 1 columna 2 ¿cuántas columnas tengo? tengo dos columnas cierro entro ahora yo sé que sale el valor porque he seleccionado seis celdas seis celdas entonces la fórmula no reconoce que he seleccionado seis celdas no me va a devolver seis celdas cuando te devolvía un solo valor sí pues fácil devolvía solamente el dato de esa celda acá no acá para que tenga resultados le voy a sumar todos los valores obtenidos en esas celdas en ese rango seleccionado mira enter ya ahora sí mira me dice que la suma de estos seis valores o sea seis celdas es 475 ¿compruebas acá? correcto 475 esto sí es válido entonces eso es lo que nosotros vamos a definir ahora ahora puede ser negativo también pero yo te recomiendo siempre que sea en este caso positivo más que todo los valores ya a veces puede ser que sea negativo a veces positivo ¿por qué negativo? mira si me ubico acá en 90 si estoy en 90 va a cambiar este valor mira mira si me ubico acá de red de acá para llegar a 90 este 90 este último valor me estoy moviendo 1 2 3 4 filas ¿cuántas columnas? columna 1 columna 2 2 columnas mira recién llego a 90 si quieres diferenciarlo lo voy a poner acá a 7 ya para que lo veas llegué a 7 4 filas 2 columnas estoy acá pero ahora mi selección ya no es de filas de alto alto que es selección de filas desde hacia arriba porque tú estás ubicado acá entonces es positivo negativo menos 1 menos 2 menos 3 entonces tú dices acá ¿sabes qué? selecciono menos 3 filas coma columnas ancho ok igual si estás ubicado acá y tu selección de columnas es a la izquierda el valor es negativo esa es la primera columna menos 1 columna entonces la segunda columna menos 2 columnas el valor llega a ser negativo menos 2 ya sabes que si presiono enter sale el valor pero si lo sumo me devuelvo un resultado y fíjate que coincide con el caso anterior porque luego suman lo mismo entonces ahora he usado ¿qué cosa? la función en este caso los argumentos primero alto y ancho cuando ya ahora sí selecciones vamos a poner active cell punto docset ya podemos usar acá 0,0 ya punto resite voy a poner acá 2,4 punto 0 ya veamos acá 19 active cell cualquier ubicación acá ya probamos primero 18 mira como funciona ahí está normal selecciona una fila con 5 columnas ya ahora voy a ver 19 de la selectiva selecciona 2 filas 2 filas con 4 columnas es lo que le hemos ordenado ahora si yo hubiera un desforzamiento SAP selección 20 digo active cell punto offset 2,0 punto recite y acá diga 5,3 punto select esto quiere decir que me estoy moviendo acá dos filas cero columnas entonces si estoy ubicado acá me voy a mover hasta acá fila 1 fila 2 cero columnas porque me ubico ahí ¿cierto? ahí está entonces vamos a ver mira sería la 20 macros en este caso 20 20 ejecutar fíjate ahí está se movió y a partir de movió 5 filas con 3 columnas seleccionando fíjate que estaba acá se va a mover hasta acá y de ahí selecciona mira ahí está entonces ya acá estamos dando desplazamiento ¿no? ahí están los 3 casos terminamos terminamos ¿ya está chicos? ya a ver continuamos vamos a definir acá un nuevo módulo chicos ya han visto acá distintas maneras de seleccionar ahora vamos a definir acá un nuevo módulo vamos a ir a insert módulo vamos a poner acá formato ya formato vamos a poner acá SAT formato 1 mira formato 1 vamos a definir acá sobre un rango seleccionado ya aplico formato mira voy a decir acá sobre lo seleccionado selection es sobre una selección punto voy a aplicar form que es la fuente punto negrita acá el estilo bold y este bold va a ser igual a que lo presionamos el estilo sería verdadero ya acá trabajamos acá un comentario sí selection significa sobre lo seleccionado sobre una selección sobre una selección aplicar el estilo negrita acá sobre una selección aplicar el estilo cursiva seleccion punto font punto italic y esto va a ser igual a verdadero sobre una selección cambiar el color de la fuente color de fuente vamos a poner acá fuente seleccion punto font punto color y vamos a poner acá una forma de colorear color index y vamos a poner acá el color 4 quiero un tamaño sobre la selección cambiar tamaño de fuente de fuente selection punto font punto color punto site que es tamaño en este caso tamaño 16 acá vamos a poner cambiar fuente no acá me equivoco cambiar tamaño de fuente está bien cambiar en la fuente del texto selección punto font punto night y acá la pone arial la fuente se coloca entre comillas ahí está ok y este es mi macro sobre una selección ok entonces acá generamos una primera macro vamos a generar otra macro que nos permite trabajar con alineaciones ya sap formato formato 2 ya y acá ya vamos a trabajar la cuestión alineación vamos a definir acá selección punto en este caso ¿qué tipo de alineación quiero? quiero vertical vertical alineación ya está y acá le voy a decir xl center vertical ya vamos a tener tres tipos de alineaciones en vertical ya vamos a ver acá center siempre solamente se coloca sobre una selección una de ellas puedes elegir vertical y esto también lo hacemos para horizontal 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 tenemos lo que es izquierda lineación izquierda ya vemos acá al centro centro y a la derecha ya acá es alineación horizontal ok ahí está ya estas son líneas de código no recuerdo son líneas de código forma 2 alineaciones ya completenlo compregan por favor pero pueden jugar con cualquiera de ellas los tres pero siempre se aplica uno a uno nada más ya formato 3 en el caso de formato 3 voy a escoger acá lo que son bordes voy a poner bordes aplicar bordes a un rango aplicar bordes a un rango ya sobre una sección selección punto borde ya elijo el tipo de borde pero un borde superior voy a poner xl ed dg dg top cierto ya ese es el tipo de bordes que voy a poner punto ahora voy a escoger acá una propiedad voy a poner line type no line estilos y style y al tipo de linea en este caso voy a definir que sea el tipo de linea continua aquí se lee continua conti nubos ahí está enter y ahí está ya ese sería un borde superior si quieres verificar esto que funciona mira te vas acá mira voy a poner acá un valor fíjate estas tres celdas no tienen nada me aplico mi macro formato tres ejecuto y le pone un borde superior solamente hay un borde superior un borde superior ahí está ya si quieres un borde inferior en este caso selecciono hay que cambiar solamente el nombre por botón ya ahí está no corre ese borde inferior recuerda acá borde superior superior ese es un borde inferior ya está quieres un borde derecho depende de un borde izquierdo ¿no? borde derecho y un borde izquierdo acá acá left y acá rail ¿no? ya está rato ya serían los bordes mira de una selección los bordes ¿no? superior inferior derecha izquierdo mira fíjate aquí están los bordes superior inferior derecha izquierda falta la parte interna borde interior vertical también borde interior horizontal ya acá ya cambia acá incide vertical y acá incide vertical horizontal y si vertical y si horizontal